bueno el programa de mentoring que os vamos a ofrecer desde media branch es un programa que tiene fundamentalmente tres ideas primera idea autoconocimiento segunda idea aceptación y tercera idea mejora en la en el autoconocimiento creo que es fundamental para poder sacar tu mejor versión el mayor tiempo posible en la aceptación sin duda veréis vuestros claros y vuestras sombras y por lo tanto mejoraréis aquellas cosas que tengáis que mejorar y disfrutaréis de situaciones los talentos que se han entregado y en la mejora tendréis un plan de acción que os hará muchísimo mejor y sacar a ese diamante que todos tenemos dentro así que os animo que abracéis este programa como el regalo que creo que es y estoy aquí para ayudaros en lo que necesitéis cuando yo destacaría en la evolución de los participantes pues esa capacidad un poco de escaparse de lo que se llama la trampa operativa la trampa operativa es que el día a día te hace que no tengamos tiempo pues para pensar y para reflexionar y para leer entonces estas conversaciones donde ha habido pues ejercicios donde ha habido una dieta intelectual yo creo que nos ha permitido a los participantes a tener una visión más de conjunto una visión más holística una visión más transversal del negocio y en ese sentido pues por un lado creo que les enriquece y enriquece enormemente tener una visión un poco porque eso es lo que te hace más creativo esa capacidad de conectar puntos que a veces no los tienes enfrente y eso es lo que yo destacaría pues digamos como el mayor valor que creo que hemos podido aportar a los participantes destacaría sobre todo esa parte práctica donde se hacían diferentes ejercicios para bajar toda esa teoría que al final todos sabemos pero no ponemos en marcha porque decimos pues tiempo o demás o por simplemente porque no sabemos cómo ponerla en práctica cuáles son tus aspiraciones en la vida tanto a nivel personal como profesional que te ayude a marcar los hitos a corto medio y largo plazo que quieres ir alcanzando y sobre todo el que podemos hacer nosotros para aumentar las probabilidades de éxito que esto ocurra bueno si tuviera que definir los dos grandes aprendizajes que me han ayudado este este proceso de mentoring sería el primero el más importante la definición la identificación sobre todo de cuál es mi propósito personal el por qué estoy aquí porque nací cuál es la contribución que tengo que hacer a la sociedad o que esté o estoy haciendo la sociedad eso ha sido lo principal el principal motivo podríamos decir el principal ventaja que ha tenido hacer el mentoring y el segundo muy relacionado con este primer propósito es precisamente cómo he orientado toda mi vida o cómo puedo orientar toda mi vida a este propósito personal el otro aprendizaje que me llevo es a ser un poquito más justa conmigo misma porque a nivel profesional yo tenía tres o cuatro cosas en las que me machacaba mucho que creía que tenía que mejorar mucho y muy rápido y cuando leí el ejercicio de feedback 360 que te dan tus compañeros me di cuenta que esas cosas que yo tenía súper en principio detectadas y con las que me machacaba mucho no aparecían en ese feedback no eran cosas que los demás no veían con lo cual para mí esas cosas siguen en mi plan de mejora pero de una forma mucho más sana y mucho más positiva no en este proceso de mentoring he logrado entender las luces y sombras del perfeccionismo y he tomado conciencia para ello además otro aprendizaje ha sido respetarme a mí misma y focalizarme entre la tarea y lo humano buscando la excelencia con las herramientas que me ha proporcionado el programa y también mi mentor para mí el mentoring ha sido una experiencia súper enriquecedora y en este viaje que comenzamos hace ya unos meses el match que se produce entre el mentor y la persona que hace el mentoring es fundamental es una de las piezas claves para que el programa funcione y en mi caso la conexión fue instantánea por esa paz que transmite en todo momento y también porque desde el principio supo muy bien escucharme y decodificar cuáles serán esas necesidades ocultas su experiencia su visión y las herramientas que ha ido dándome a lo largo de todo el programa ha hecho que no sólo tome la iniciativa en distintos retos que tenía por delante sino que además pase a la acción lo que más valoro de la mentora que he tenido es su capacidad de escuchar y darte recursos que aumentan tu motivación y recomendaciones prácticas que te inspiran nuevas maneras de actuar en diferentes situaciones de tu día a día centradas en lo profesional pero también útiles en tu vida personal de mi mentor lo que más valoro es la claridad en los planteamientos y la flexibilidad que ha tenido para adaptarse a mis necesidades ha sido un mentor muy cercano que me ha valorado mucho y que me ha ayudado a valorarme de nuevo pues la primera recomendación sobre todo es empezar el programa con mentalidad abierta es decir no querer empezar ya y querer saber cuál es el objetivo dónde vas a llegar qué puedes conseguir con el programa es un proceso de transformación que se va configurando a lo largo de todas las sesiones y sobre todo pues es importante que durante esas primeras sesiones no salgas frustrado porque seguro que vas a ver resultados a lo largo de todo el programa una de las recomendaciones que le daría es que le dediquen sobre todo el tiempo y la atención que se merece porque al final estamos tan absorbidos por nuestro día a día por la carga de trabajo que no nos permitimos parar a pensar y creo que esto es una muy buena oportunidad para extraernos de nuestro de nuestro día a día y sacarle al máximo provecho es realmente desde el principio establecer una relación muy estrecha con tu colaborador con tu mentor o tu mentora y realmente abrirte a él o a ella lo máximo posible de esa forma le das realmente la oportunidad de personalizar ese programa y hacerlo lo más ad hoc posible a tus necesidades y a tu situación actual una de las cosas que soy testigo de haber visto en vuestros compañeros que lo han hecho en la primera edición que ha sido uno de los regalos más grandes que a mí posiblemente se me ha dado en este grupo y es ver cómo florecen algunas personas que quizás están pasando por un momento bueno pues más tibio o más oscuro y que después de un programa de un acompañamiento de este tipo por parte profesionales tan experimentados realmente sacan una versión extraordinaria dicen que la felicidad es algo así como aceptar tu pasado reconciliarte con el mismo perdonarte disfrutar de tu presente y desde luego tengo una esperanza bestial de tu futuro yo creo que el proceso de mentor y exactamente eso descubres heridas situaciones frustraciones cosas que quizás no te hacen estar muy orgulloso de tu pasado y te curas desde luego aprendes el aquí y el ahora el disfrutar y el agradecer de la situación que tenemos que es sin duda privilegiada y desde luego te creas un plan de acción para tu futuro para descubrir este potencial extraordinario que tienes recorre este camino disfrútalo aprovecha el talento que se te va a poner a tu lado y desde luego deja de ayudar porque posiblemente salga de aquí un diamante extraordinario que a veces tiene que ser pulido a veces tiene que ser sometido a una enorme presión pero cuando lo contemplas lo ves que es la piedra más maravillosa que hay en el universo muy bien y